Malaya Malaya Y que en el pecho guardaste Como un recuerdo de tu gracia letonguera Y que en el pecho guardaste Como un recuerdo de tu gracia letonguera En el río de Tudendén Se trafocaron mis sueños Al pensar que no fui dueño De tu cuerpo y tu querer En el río de Tudendén De Tudendén Se trafocaron mis sueños En el río de Tudendén De Tudendén Se trafocaron mis sueños Al pensar que no fui dueño Que yo no fui dueño De tu cuerpo y tu querer Al pensar que no fui dueño Que yo no fui dueño De tu cuerpo y tu querer No me resigno a perderte No me resigno a perderte Mujer bonita Porque mi amor es sincero No me resigno a perderte Prenda querida Porque mi amor es sincero Y te juro que no fui dueño Y te juro que me muero Y te juro que me muero Con mucho dolor Si nunca llego a tenerte Y te juro que me muero Con mucho dolor Si nunca llego a tenerte